Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, les traemos una nueva entrega de XCOM NMI with him. Continuamos la historia donde la habíamos dejado, estamos al frente de XCOM y tenemos que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Bueno, creo que ya sé que es lo que pasa con lo de los botiquines, cuando me hieren a un soldado, lo curo, le curo toda la vida, y luego me sale que tiene que pasar por la enfermería al terminar la misión. Creo que va a tener que ver con la dificultad. En XCOM NMI UGNOW jugaba en dificultad normal, y aquí estoy jugando en dificultad clásico. Yo creo que va a ser esto, eh. Bueno, no tengo 100% la seguridad, pero estoy casi seguro de que sí. Bueno, vamos para allá. Engage. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos a ver! Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Bueno, por fin tenemos los 20 ingenieros que nos hacen falta para construir otra transmisión de satélite. Y es lo que vamos a hacer. Y creo que ya está. Porque esto me pide aquí para otra más. A ver... 30 ingenieros, me faltarían 9. ¡Wow! Bueno... Cuando acabe el ascensor ya veremos si sigo por aquí haciendo cositas. Aquí están investigando las armas de rayo. Vamos a seguir buscando actividad. Noticias de última hora. Los comunicados que nos llegan de todo el mundo indican un cambio en los fenómenos alienígenas que afectan ya a ciudades de todo el planeta. Ahora nos están informando de ataques directos... Parece que han cambiado de táctica. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Es un mensaje a todo el mundo de que nada podrá detenernos. Seguiremos informando de la evolución de los hechos. ¡Sí, sí, sí! ¡Tú quédate quieto! ¡No te muevas! ¡Ahí, ahí! ¡Quédate plantado! ¡Echa raíces en el suelo! ¡Corre, coño! ¡Sí! ¡Pero quieres correr! ¡Sí! ¡Yo que tú no me hubiera parado ahí, amigo! ¡Coco, roco, coo! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Buen apetit! Bueno, aquí evidentemente hay que ir sí o sí porque si no vamos, subirá el pánico y se pondrá en rojo. Aunque antes, vamos a ver aquí... ¡Acadep... ¡Hostia! ¡Ya puedo conseguir esto! ¡Bien! Pues... ¡Tenemos que tener 75 lebros! ¡Vamos a empezar a vender cositas! Cadáver de sectoide... Un par de flotadores, unos cuantos... Esto que tenemos a mogollón... Y creo que ya está. Vale. Tamaño de pelotón 2. ¡Ahí estamos! Esto quizá también me haría falta. Son 125. ¡Vamos a ver! Trabajo delicado. Más 25% de la experiencia por matar. Que me asciendan más rápido mis soldados. Bueno, y ahora ya, pues vamos para acá. Vamos a ver. Aquí me voy a llevar a un reclutilla. En vez de esta mujer... Vamos a llevar a un tío... Que esta además luego lo voy a convertir en robot... A petición de uno de mis suscriptores. Por ejemplo, podremos meter a... Bueno, a este mismo. Y ya está. Vamos a ascender a estas dos personas. Esto repara vida. Dos por turno. Hasta un máximo de seis. Y esto pone... Permite usos adicionales de vapor reconstituyente... Lanzagranadas y lanzador de misil... De minas de proximidad en cada misión. Y aumentan un 50% la munición básica del arma principal. Esto significa que le va a costar... Que le cueste más trabajo... Quedarse sin munición en mitad de la batalla. Creo que le voy a dar a esto... Y ya está. Sobre todo por la munición, ¿eh? Aparte de otras cosas. Y esta mujer... Habilidades... Voluntad de sobrevivir... O... Cercano y personal. Yo creo que como esta tía tiene muy poquita vida... Le vamos a dar a voluntad de sobrevivir. Y ya está. Aquí con tu... Este con su... Porque la que tengo como médico... Creo que aún sigue en la enfermería. Le falta creo que un día o dos. A ver, vamos a quitar a este de aquí. Era esta. La médico. Falta un día para que se recupere. Pues ya está. No sé si construir otro scope. Bueno, no hace falta. Aquí por lo menos un botiquín. Una granadita. Y scopes. ¡Adelante! Ya ves que nos encontramos. Nave de descenso en destino. La zona de actuación de esta misión será la India. Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro urbano densamente poblado. Debemos acudir a proteger la zona y minimizar las bajas de civiles. Bueno, pues vamos para allá. Aquí seguramente nos vamos a encontrar con Crisálidas como si lo hubiera. Jefe central, aquí Big Sky. Confirme transmisión de señal. Equipo de intervención cerca del lugar del terror. Esperamos confirmación. Recibido Big Sky. Strike 1 tiene luz verde. Su máxima prioridad es proteger a esos civiles. Madre mía, aquí están en guerra. Hay un civil. Hay aquí un civil como se ve. Guardia. Ponte aquí. Este que tiene el misil que se ponga aquí. Este aquí. Guardia. A este le voy a cambiar la voz cuando lo convierta en robot. Y este que se ponga aquí. A ver. Aquí. Por si viene alguien que lancen un buen misil. Guardia. Aún no han matado a nadie, aunque tardará un poco en hacerlo. No, aquí no hay nadie. Seguirá sin haber nadie aquí. Bueno, pues... Un poco raro. Raro, raro, raro. Guardia. Tú ponte aquí. Y tú, Eden de Eden. Avanza. Para tener buena vista si se acercan enemigos y lanzar misiles. Y esta chica... En guardia. Ya han matado a dos. Me cago en todo. Siguen sin salir bichos, eh. Guardia. Este que venga pa'cá, que corra muchísimo. Este Eden de Eden para lanzar misiles. Y en guardia. Y tú, y tú, ponte... Ponte por aquí. Aquí no sale nadie, así que aquí me pongo. ¡Joder! Sigo sin ver a nadie. A ver. Ponte aquí. Ponte aquí. ¡Qué cosa más rara! ¡Guardia! Aquí seguro que sale alguien ya. ¡Amigos! ¡Un abrazo, hombre! Guardia, ¿no? Vale. Lo malo es que con ese tanque en medio no iba a poder lanzar el misil. No... No puedo. Bueno, vamos a ver. Que no panda el cúnico. Ponte aquí. De acuerdo. Mmm... Este que se reguarde. Este que venga aquí para salvar al civil. Voy a la posición designada. Tiene bastante vida. No lo matan de un tiro. Aparte que está en buena... Está bien. ¡Corre! Está en buena cobertura. Y... Esta... Esta lo malo es que tiene muy poquita vida. Bueno, la puedo resguardar. Aparte... Bueno. Estoy en marcha. La pongo aquí porque está muy bien protegida. ¡Vamos! ¡Corre a la nave! Y resguárdate. Y este... Y este... Y este... Y este... ¿Qué hago yo contigo? Bueno, pues que se ponga... Que se ponga aquí. Éramos pocos. Y ponió la abuela. ¡Fuego! Dale, dale. Dale. ¡Ahí estamos! ¡Ah, hijo de la luna! ¡Asesinos! ¡Joder! ¿Cómo va la cosa? Ya va por cinco muertos el asunto. Bueno, tú acércate aquí. ¡Fuego! ¡Hala! Capullito de Lely. Bien. Y este va a lanzar este misilazo. Aunque espérate... Bueno, sí. Correr y disparar para matar a este. ¿Este? ¿Había uno en guardia o...? Es que lo que pasa es que ahora no me acuerdo si se ha quedado alguien en guardia. Vamos a moverte aquí. Si estás en guardia, me disparará. Tengo suficiente vida para aguantar un tiro. Vale. Pues puedo correr y disparar. Adiós a mi hijo. Le pongo aquí. Te flanqueo. Y adiós. ¡Fuego! Vale. Y este... A ver... ¡Fuego! Tengo que curar a este amigo, ¿eh? Que está muy debilitado. Lo han dejado, Tiritandico. Guardia. 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 ¡Hostia, Crisalidad! Ya están aquí. Esta... Me imagino que va por este humano. Ese humano ya está perdida, creo yo. ¡Fuego! ¡Fuego! Bien. Ahora con este reclutilla... Lo ponemos aquí. Y yo creo que este ya... Vamos. Es muy... Es casi seguro que le da. Bueno, va a hacer... Lo va a hacer con la granada. Voy a dejarlo al 82%. Esto es un 100%. Un 82% no es mal porcentaje, pero... No me termina de convencer. Tú vente aquí. Esa humana que me ha visto aquí arriba está perdida. No me da tiempo de llegar a ella. Tú ponte aquí. Guardia. Y este que avance también. Entendido. Y guardia. Y en cuanto pueda tengo que curar a este amigo, ¿eh? Tengo que curar a este gachó. Bueno, esta la vamos a acercar porque tiene... Correr y disparar. Y nos quedamos muy cerquita de este bicho. Ha matado al civil. Vamos, yo eso lo daba por sentado. Avanza. Recarga. Yo creo que el bicho va a ir primero a por el robot. Lo más probable. Y aguantará bastante con la vida que tiene. Aquí, ojo. Puedo correr y disparar. Lo que pasa es que ahora que lo pienso... En el siguiente turno, este humano se va a levantar como zombie. Es lo más probable. Aunque no le haya hecho el implante a lo bestia... Creo que también cuando lo envenena, también lo levanta como zombie. A ver, primero. Tú tienes el botiquín. Cura a nuestro amigo. Cúralo. Dice, no te muevas, te pondrás bien. Vale. Este hombre... A ver. Esta que se ponga aquí, bien lejos de los zombies. Bien lejos, para que no lleguen. Este se va a poner aquí. Ni la crisálida ni el zombie creo que le dan tiempo a llegar. Tú aquí. Guardia. Yo lo que quiero es que sobre todo que corra para poder lanzar el misil. ¿Puedo lanzarlo desde aquí? ¿Llego? 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 No llego. Putada. Bueno, vamos a ver. Ponte... Aquí. 71. No. Guardia. ¡Ven a mi hija! ¡Ven aquí! ¡Zombie! Dale. Va a llegar al robot, como mucho. A los demás no llega. Bueno, para un recluta te está exportando, ¿eh? Que alguien le dé, por favor. ¡Ah! ¡Mierda! Va a atacar al robot. ¡Ah, no! No lo ataca. ¡Se pira! Pues hay que ir a por la crisálida, que si no va a atacar a más civiles y más zombies. Y los zombies, además, tienen una cosa muy jodida. Que si no los matas en unos turnos, se convierten en otra crisálida. Bueno, a este no le da tiempo. Este gasta el turno moviéndose. Vente para acá. Vamos a acabar ya con la crisálida. Toma lanzallamas, hija de la luna. A ver. Aquí le estoy dando. No sé por qué no me deja disparar. Con cuidado de no darle al civil. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, ya lo siguiente en teoría es fácil. Yo creo que ya no quedan más enemigos. Vamos a... ¿Lo hago con Adriana Torres? Venga. Corre y disparar. Bueno, al final me he equivocado. Bueno, vamos a hacerlo con este. ¡Qué pena que no podamos ver la cara del zombie! Aquí vamos a verlo un poco más de cerca. ¡Diol! Señora, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Bueno, tenemos aquí varias personas para disparar. Si este falla, cosa que dudo, porque tiene dos disparos. 100% de acierto y con 70% de crítico. Tengo más para disparar. ¡Fuego! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Sigue viva! Bueno, pues entonces correr y disparar. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oh, eh! ¡Venga ya! ¡Fuego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha volado! ¡Ha volado! 12 de 18. Bien. Cuanto más civiles salves, más baja el pánico. Ha salido bien la misión. Ha salido muy bien la misión. Sí, señor. Este va a ser pesado. Reacción rápida o fuego rápido. No me lo pienso. Fuego rápido. ¡Sí, señor! Bueno. Muy bien. ¡Bien! El pánico disminuido en Asia. En toda Asia. Seguiremos en contacto, comandante. Bueno, yo creo que ya... Estoy seguro de que las tropas estarán deseando salir para tomarse la revancha. Bueno, ahora lo que hay que hacer es... Lanzar ya los... Vamos a correr un poquito esto. Busquemos actividad. Generador de energía terminado. Nuestras peores sospechas parecen hacerse realidad. No están aquí solo para practicar abducciones. Traman alguna otra cosa. ¿Ya se ha construido aquí? Bueno, no tenemos pasta. Ahora mismo no podemos construir nada más. Bueno, aquí creo que vamos a dejar el episodio. Ya saben que si con este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo. Me gusta. También si creen que quieren apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos como estos. Pues... Se pueden suscribir que es gratis. Y si de paso me ha ayudado un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, luco. ¡Picador! 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 Gracias.